Derechito a Lucio, somos RSCine y nos encontramos acá en el corazón del barrio de Caballito, en el parque Rivadavia, más específicamente, donde tenemos varias tiendas de libros, varias tiendas de mangas y también de videojuegos, por qué no? Tenemos en este caso, en esta ocasión, que presentarles lo que es el Maxi Manga, el lugar donde vas a encontrar no solamente mangas de todo tipo, mangas descatalogados, mangas nuevos, mangas recientes, sino que también vas a encontrar videojuegos coleccionables de la vieja era, de la nueva era. Tenés The Play 3, The Play 4, tenés también, incluso Agaturro, en este lugar. Ah, nos emocionamos tanto, por qué? Porque en estas viejas calles, en esta vieja plaza nos encontramos lo que es la historia del cómic, la historia del manga y la historia de cualquier historieta en el país. Así que sí, pásense un fin de semana, un domingo entre semana, vas a encontrar abierto lo que es Maxi Manga. Pueden encontrar su página en Facebook y no sé si en Instagram, pero sí en Facebook. Así que vámonos derechito al vicio a ver un poco qué cosas tiene. Por ejemplo, tenés el Clamp número 1, tenés lo que son Clover, la edición 1 y 2, que es impecable, me parece que es la de Ibrea. Tenés cosas como Helsing, tenés algunas cosas, a ver, bastante copadas, como la del Capitán Harlock número 1. Tenés, a ver qué más, Erased, Please Save My Earth, que no la he visto en mucho tiempo, Danganronpa número 1. Pero cosas como Academia, me giro Academia Vigilante también, y The Attack on Titan, que están saliendo los últimos tomos. Así que nos vamos a ir derechito al vicio a dar un paseo rápido, un paseo breve a lo que es el parque, la plaza. Para el que otras cosas más podemos ver de camino hacia el fin de la ciudad, hacia el fin del mundo, hacia el fin del aburrimiento. Con un libro en mano siempre. Tenemos toda clase de cosas, tenemos toda clase de libros, tenemos toda clase de clásicos, o si no también de películas. Acompañado de un hermoso ambiente ecológico, un ambiente donde las palomas pueden cruzarse, donde la gente puede estar aislada, pero cercana. A través de la lectura, a través de los diferentes medios de entretenimiento gráficos. Nos estamos emocionando bastante, ¿acaso mucho aire nos está dejando sin palabras? ¡Claro que sí! Y si no tenés un poco de música, tenés un poco de rock and roll, tenés un poco de clásicos también, musicales, de revistas. Tenés muchas revistas, o sea, tenés para elegir. No podés quedarte simplemente sin leer, cuando podés pasar por cualquiera de estos lugares. Cualquiera de estos lugares que está lleno de historia, lleno de entretenimiento, y lleno de diversión. Y de mucho sol, obviamente. Así que pásense, no te quedes en tu casa, y venite a comprar acá en el Parque Rivadavia. Todos los fines de semana, o entre semana también. Pero siempre, llénolos, derechito, al vicio.